Papá, ¿qué quieres de comer? ¿Qué quieres de comer? Lo que sea. Lo que sea. ¿Qué quieres de comer tú, Tom? Lo que sea, amor. Lo que tú quieres cocinar. Ay, hombres, hombres, ¿por qué son así? Pero así los amamos. Voy a hacer una combinación de lo que le gusta a Tommy y de lo que le gusta a mi papá. A mi papá le gustan mucho los vegetales y al Tommy le gusta mucho la proteína, la carne. Entonces voy a hacer una mezcla. Hoy es un día más conviviendo con mi papá, el Tommy y yo. Y los días que esté aquí con mi papá quiero consentirlo con comida porque la comida alegra el corazón. Y para que como a las 12 él baja a comer porque él anda trabajando hasta la parte del techo. Anda como poniendo una pintura como un sellador en el techo para que no vaya a entrar agua o algo así. Desde que mi mamá y mi papá se separaron, pues mi papá fue el que se salió de la casa de donde siempre habíamos vivido. Y entonces él se fue a la casa de Querétaro, de la ciudad. Y mi mamá se quedó en la casa del pueblo. Quedan como a 4 horas de distancia. Recuerdo el día que mi papá se fue de la casa. Sí sentimos tristeza, pero también sentimos un alivio de que mis papás iban a estar más tranquilos. Ya estábamos en un ambiente un poco tóxico, pero fue lo mejor que pudieron hacer ellos. Chanclas o por aquí, chanclas o por allá. Me acuerdo una vez que estaba chiquilla, este, mi papá le dio unas flores a mi mamá. Yo vi y yo vi todo. Y que mi mamá que las avienta al bote de la basura. Y hasta yo me enojé porque le dije, mamá, ¿para qué andas tirando las flores que te dio mi papá? Ya después me enteré que pues mi papá había hecho enojar a mi mamá. Yo todo el tiempo pensé que mi mamá las había tirado a la basura solo porque ella quería. Me acuerdo la primer vez y la única vez que vi que mi mamá y mi papá se dieron un beso y fue una vez que mi papá acababa de llegar de Estados Unidos y mi papá ese día nos trajo muchos juguetes y mucha ropa y nosotros estábamos bien contentas. Y que veo a mi mamá que se da un beso con mi papá. Que me dasco y que me volteo. Eso sí lo agradezco mucho que mis papás nos andaban ahí besuqueando en frente de uno porque como que sí da grima. Voy a hacer un arroz blanco. A mí me encantan los arroces. Yo siempre hago arroz. Me dice mi papá, María Jessica, quédate ya aquí conmigo porque lo ando consintiendo mucho. Debemos de querer mucho a nuestros padres sean como sean porque ellos nos dieron la vida y sin ellos no estuviéramos aquí. Consientan a sus papás con cualquier detalle ellos se pondrán felices. Los que no tienen a sus papás quisieran tenerlos. Los que tienen a sus papás no los valoran. Hay que amarlos así como sean todos berrinchudos, enojones, corajudos, pero son nuestros padres. Ya terminé de cocinar. Vamos a ver si les gustan. Espero que sí. Porque para hacer de comer no es fácil. Ya me da permiso. Gracias. ¿Sí le gustó la comida, señor? ¿Estás bien? Sí. ¿Eh? Sí se ha cocinado. ¿Ya te puedes casar de eso? Ya. Ya estoy bien arrejuntada. Y este es para mi papá. A ver, pruébalo, a ver si te gusta. Sí. Ahí. Ahí, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué es así? ¿Qué es así? Bye. ¡Gracias!